Muy bien, vamos a estudiar el día de hoy a la Segunda Guerra Mundial, segunda parte. Digo segunda parte porque la semana pasada vimos las causas y los antecedentes inmediatos de la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, durante la explicación vamos a ir recordando pues cuáles fueron esas causas. Seguramente ya lo manejamos. Muy bien. O también para poder recordar esa parte podríamos en vez de empezar con la teoría, podríamos empezar con las preguntas que les dejé la semana pasada. Ahí está. La dirigida 25, Segunda Guerra Mundial, primera parte. Así que respondamos hasta donde hayamos avanzado la semana anterior. Eso es lo que mandamos la semana anterior, ya. ¿Me ayudan ya? A ver. Acá nos ponen un texto, una frase. Dice que esta frase se encuentra en una obra llamada Main Camp o Milucha. Pues ¿Quién escribió Milucha? Milucha es la obra de Hitler. ¿Sí? ¿Se acuerda? La escribieron, la escribió cuando estaba, eh, a esto, luego del PUT de Múnich. ¿Y qué nos dice Hitler en este párrafo? Dice, los alemanes tienen el derecho moral de adquirir territorios ajenos? Gracias a los cuales se espera atender al crecimiento de la población. Ah, recordamos que la población alemana era muy numerosa. Más que la población italiana, inglesa, francesa, eh, con casi setenta millones de habitantes. Pero su territorio se había visto reducido considerablemente al perder la Primera Guerra Mundial. Y aparte, Alemania no tenía colonias. Entonces, frente a esto, se va a plantear, ¿No? Esta, esta idea de que Alemania tiene el derecho, ¿Ya? Creían, creían que era justo que Alemania tome territorios ajenos para atender el crecimiento de su población. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recordando todo esto, ¿Cuál sería la respuesta? A ver, compañero, está diciéndolo a usted. Eh, a ver si Cruz tiene razón. Ahí veamos. ¿Es una frase de Hitler? Claro, porque han puesto acá el nombre de su libro, Miluchi. Es una expresión basada en la idea del espacio vital, por supuesto. Así es. Decíamos que esto es la teoría del espacio vital. Considerar que a mayor población, pues, era justo tener un mayor territorio. Esto fue, pregunta de San Marcos, dos veces, fue la justificación para que Hitler inicie la Segunda Guerra Mundial. Así es. Entonces, el punto cuatro también es correcto. Servió de justificación para Alemania, para que este país inicie la Segunda Guerra. Ahora, en el punto tres dice, es un principio del marxismo. Pues, Hitler era marxista. Ah, no. Hitler no es marxista, no es comunista. Hitler es fascista. Sí, es un nazi. Así que, no, el punto tres no es correcto. Así que, eh, marcamos la C, muy bien, como mencionó Cruz. Correcto. A ver, la dos. La pregunta dos nos lleva al año mil novecientos treinta y ocho, es decir, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se inició en el año treinta y nueve. Eh, nos lleva a la conferencia de Múnich. A ver, digamos que en esta conferencia del treinta y ocho en Múnich, en Alemania, se reunieron cuatro importantes líderes de Europa. Por un lado estaba Hitler, el dictador alemán, estaba Mussolini, el dictador italiano, y también se encontraban los primeros ministros de eh Francia e Inglaterra. Por Francia estaba Daladier y por Inglaterra estaba Chamberlain. Se reunieron entonces acá enemigos. ¿Y cuál fue el tema a tratar? En este momento, Hitler quería que Alemania se anexe un pedazo de Checoslovaquia, conocido como los sudetes. Porque era justo para Hitler anexarse los sudetes, porque en ese lugar vivía población alemana. Una mayoría eran germanos. Y Hitler quería que estos germanos, territorio de los sudetes, sean parte de Alemania. Muy bien. Y si no, habría guerra. Entonces, ante la presión, ¿qué decisión tomaron estos gobernantes en la conferencia de Múnich? ¿Qué decisión tomaron? Pues Chamberlain y Daladier aceptaron que Alemania se anexen los sudetes. Por eso, como bien contestan, vamos a marcar la A. Así es. El Reino Unido, o Inglaterra, si prefieres llamarla así, y Francia, consintieron que Alemania tome los sudetes. A esto le habíamos llamado política de apaciguamiento. Es decir, Inglaterra, con Chamberlain, buscó calmar los ímpetus bélicos de Alemania, evitar que se desate la Segunda Guerra Mundial, concediéndole, pues, eh, ciertos territorios. Ya le habían concedido que se anexe Austria, el Anschulz. Ahora, en el pacto de Múnich, le concedieron a Alemania que se quede con los sudetes, con tal de evitar la Segunda Guerra. Cosa que al final no sirvió de nada, porque Hitler quería más, quería más, eh, terminó desatando la guerra al año siguiente. Muy bien. La siguiente, la tres, a ver, nos dice que, eh, poco antes que empiece la Segunda Guerra, ¿Sí? La guerra empezó el primero de septiembre del treinta y nueve. Esto ocurrió, pues, un par de semanas antes, que dice Hitler, el dictador alemán, y Stalin, el dictador de la Unión Soviética, ya, dice que, eh, van a firmar un acuerdo. Como fue firmado por estos sus ministros, el acuerdo se llamó el pacto Molotov-Ribbentrop, que era un pacto de no agresión. Alemania y la Unión Soviética firmaban un pacto de no agresión. Eran enemigos, y dijeron, en diez años, no nos enfrentamos, ni apoyamos al enemigo del otro. Dice que esto dejó perplejos a las potencias occidentales, es decir, a Francia e Inglaterra, que esperaban que más bien, Hitler y Stalin se maten en esta Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, firmaron un pacto de no agresión. Muy bien, la pregunta que nos hacen es, eh, un extraño, un extraño maridaje, dice, ah, habíamos colocado inclusive una caricatura donde aparecen Hitler y Stalin casándose. ¿Sí? ¿Recuerdan? La caricatura la caricatura. La pregunta que nos hacen es, ah, ¿qué buscaba Alemania firmando este pacto? ¿Qué buscaba? Si Alemania era enemiga de la Unión Soviética. Si Alemania quiere destruir a la Unión Soviética, ¿por qué firmar un pacto de no agresión con este país? Ah, porque Alemania también quería aplastar Francia e Inglaterra, pero no podía enfrentarlos a todos al mismo tiempo. Tenía que evitar una guerra en dos frentes, eh, lo llevó a la ruina en la Primera Guerra Mundial. Así que por eso consideramos, ya, a ver, la C, me dice cruz nuevamente, correcto, evitar la guerra en dos frentes de manera simultánea. Así que, eh, esta firma, este acuerdo, ¿qué nos dicen? El plan de Hitler era destruir primero a Francia e Inglaterra. Y cuando estén ya derrotados, ir por la Unión Soviética. Ya, ganar en un frente a la vez. Esto por la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Para algo está la historia, para no cometer los mismos errores del pasado. Causas de la Segunda Guerra. Estamos recordando lo que vimos la semana anterior para entrar, pues, ¿no? En hilo con el desarrollo de la guerra. A ver. Fueron causas, a ver, los efectos del Tratado de Versalles. Por supuesto, el Tratado de Versalles, tan duro contra Alemania, generó un revanchismo por parte de este país. Y de ahí, pues, que se dé la Segunda Guerra. La gran expansión del comunismo de la Unión Soviética. La gran expansión. A ver, la Unión Soviética se había expandido grandemente, eh, poco antes que empiece la Segunda Guerra. No. Eh, dentro de la Unión Soviética se instauró, ¿no? Esta ideología, eh, comunista. Pero no se expandió. La expansión de la URSS se va a dar durante la Segunda Guerra. Cuando invada Estonia, Letonia, Lituania. Y más adelante, cuando la guerra esté en su parte final, la Unión Soviética logra expandirse por Europa Oriental. Pero todo eso se da durante y después de la guerra. Así que hablar de una gran expansión del comunismo antes de la guerra no es correcto. El expansionismo de las dictaduras totalitarias de Italia y Alemania. Esto sí, porque tanto la Italia de Mussolini como la Alemania de Hitler tenían, pues, políticas expansionistas. Por algo, Italia había tomado ya Etiopía en el África, ¿sí? Y estaba eh, tomando Albania en los Balcanes y Alemania se había anexado, pues, a Austria, eh, la mitad de Checolovacia, decíamos, y ahora iba por Polonia, ¿no? Así que sí, sería correcto. Por lo tanto, ¿qué marcamos en la cuatro? Uno y tres. Marcamos, besito. Uy, damos besito. Ahí está. Bien, creo que hasta allí podemos recordar porque solo llegamos hasta esta parte. La cinco, aún no la hemos visto. Justo nos quedamos aquí. El primer ataque de Alemania, lo que desata la Segunda Guerra Mundial. La marcamos que una vez fue cuando Alemania atacó a qué país? A Polonia, Polonia, claro. A Polonia, la de. Así es. Ya esto acá sí tenemos que ver la teoría antes de resolver. ¿Listo? Entonces, nos vamos a quedar. Sí. En la Primera Guerra Mundial fue a Bélgica. Así es. La Primera Guerra Mundial empezó con el ataque, con la invasión de Alemania a Bélgica. La Segunda Guerra Mundial empezó con la invasión de Alemania a Polonia. Ya aprovecho, Greg, gracias. Así es. Son datos importantes. ¿Ya? Correcto. Entonces, vamos a dejar esta parte y vamos a volver pues con la Segunda Guerra, con la parte teórica. Bien. Entonces, ya hemos entrado con el tema al marcar todas esas preguntitas. Ahora vamos a ver el desarrollo de la guerra. ¿Ya? A la primera parte de la guerra, allá entre 1939 a 1941, los primeros dos años y medio a tres años, vamos a llamarle la ofensiva del eje. Ya. Es decir, en estos primeros dos años, dos años y medio, pues, el eje, es decir, la alianza de Alemania, Italia y Japón es la que va a tener, pues, una posición ofensiva, es la que va a realizar, ¿no?, los ataques y van a tener éxito. En esta primera parte de la guerra, el eje lo ganó casi todo. Alemania, encabezando al eje, pues, estaba ganando claramente la Segunda Guerra Mundial en esta primera parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ofensiva del eje. Ya, nuevamente recordamos el eje, que es un pacto entre las potencias fascistas de Alemania, Italia y Japón. ¿Ya? O entre sus gobernantes, Hitler, Mussolini, y en el caso de Japón, vamos a considerar al emperador Hirohito, o Hirohito. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ellos son el eje. Muy bien. ¿Quién empezó el ataque? Desde el punto de vista europeo, occidental, decimos que la Segunda Guerra Mundial empezó cuando Alemania atacó a Polonia. Y esto hay que aceptarlo porque hasta ya vino en pregunta de San Marcos. San Marcos nos afirmó que con el ataque de Alemania a Polonia empezó la Segunda Guerra. Pero, ¿por qué lo menciono entonces? Porque en el lado de Asia, Asia, la guerra ya se había iniciado. En 1937, Japón invadía a China. Y Japón era miembro de esta alianza que estamos señalando, ¿no? China más bien pasará al bando aliado. ¿Está bien? Entonces, ¿con qué acontecimiento empezó la Segunda Guerra Mundial? Pues, ya, en China, consideran, pues, que es con el ataque de Japón a su país en el 37. Sin embargo, como nosotros estamos en Occidente, y bueno, pues, seguimos, ¿no? Una visión occidental, ¿no? Eurocentrista. Entonces, tomamos esto de que la guerra empezó cuando Alemania invade Polonia. Y esto ocurre un primero de septiembre de 1939. Ya, entonces, sumimos este criterio para empezar a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Ya, ahí están. Muy bien. ¿Y por qué Alemania? Está acá al costado. A ver, para que se ubiquen, busquemos un mapa más grande. Ahí está. Ya, pues, no conocemos Europa bien. Así que, aquí tenemos Alemania. Alemania ha crecido un poco porque, como sabemos, Alemania ya se anexó a algunos territorios. En este mapa ya no está Austria, por ejemplo, porque Alemania absorbió a Austria. Y tampoco está la otra parte Checo-Lovaquia, lo que hoy es la República Checa, porque Alemania también se la absorbió. Ya, muy bien. Después de haber absorbido a esos territorios, ahora Alemania va por Polonia. ¿Por qué atacar a Polonia? Acá hay varias razones. A ver, una razón. Decíamos que cuando Polonia se creó, luego de la Primera Guerra Mundial, a Polonia le dieron una salida al mar. Por aquí. Ya, pero puedes ver, acá hay un corredor polaco. Ya, por acá había una ciudad alemana, Danzig, que ahora está bajo el control de Polonia. Es esto que había provocado que el territorio de Alemania termine partido en dos. Acá está Alemania y acá un pedazo de Alemania llamada Prusia Oriental. Obviamente, esto no le agradaba a Alemania. Alemania quería tomar este corredor para poder, pues, tener un territorio continuo. Sí, unido. No como acá aparece en el mapa. Ya, entonces, eso por un, no un lugar, el tomar el corredor este. Ya, muy bien. En segundo lugar, recuerda que Alemania buscaba espacio vital, busca territorio. Y vio en Polonia, pues, ese territorio que necesitaba. Pero, profe, en Polonia también hay gente. Sí, pues, pero Hitler, ¿qué va a hacer con los polacos? Los polacos, al considerarlos inferiores, porque los polacos, como los rusos y otros, son eslavos, no germanos. Así que Hitler los va a considerar inferiores a estos eslavos de Polonia. ¿Qué pasará con los polacos? Pues, serán asesinados tremendamente, ¿no? Polonia perdió, pues, millones durante esta guerra y fueron llevados a campos de concentración. Polonia sufrió esta, esta guerra. Así que, buscar espacio vital dentro de Polonia. Ahora, también hay otra razón de por qué atacar Polonia. Si ven el mapa, Alemania está en medio de Francia, que es un enemigo, y Polonia. Polonia, Polonia y Francia tenían una alianza, una alianza, ¿ya? ¿Para qué le serviría Polonia a Francia e Inglaterra? Para hacerle a Alemania una guerra en dos frentes. Así que esta Alemania ataca a Francia, Polonia le podría atacar a la espalda. A veces no era tan poderosa Polonia, pero podría cumplir este papel que cumplió Rusia en la Primera Guerra Mundial de, pues, al menos mantener ocupado una parte de las fuerzas alemanas para que Alemania no tenga éxito cuando ataque en Occidente a Francia. Así que Alemania consideró que tenía que atabar rápidamente, ¿no? Al inicio nomás, a Polonia, para que cuando ataque a Francia, nadie le ataque a Alemania por la espalda. ¿Ya? Recuerda que la URSS no va a atacar a Alemania por la espalda, porque habían firmado, Alemania y la URSS, el pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop. Pero Polonia todavía está acá, así que había que liquidar a Polonia para poder con tranquilidad ir por Francia e Inglaterra. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, pero Polonia no era el único, o mejor dicho, Alemania no era el único que quería Polonia. ¿Quién más quería Polonia? La Unión Soviética. La URSS o la Rusia socialista, si prefieres llamarla así. Acá está la Unión Soviética. ¿Por qué la Unión Soviética quiere Polonia? Porque recordamos que hasta tiempos de la Primera Guerra Mundial, Rusia controlaba todo esto. Rusia, en la Primera Guerra Mundial, incluía a Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, y también la mayor parte de Polonia, el norte de Rumanía. Toda esta parte que está pintado acá de rosado, algo así, incluido Finlandia toda, era territorio de Rusia. Rusia tuvo que ceder territorio cuando se dio su revolución. ¿Recuerdas el tratado? Pero ahora, la Unión Soviética pretende recuperar todo eso que había perdido en tiempos de la Primera Guerra. Como la URSS quería Polonia, y Alemania también, y Alemania no quiere pelear por ahora con la URSS, sino más adelante, y la URSS no quiere pelear contra Alemania porque Alemania por ahora es superior a la Unión Soviética. Entonces, cuando firmaron el pacto de no agresión, acordaron en secreto que Polonia se lo iban a repartir mitad a mitad, Alemania y la URSS. Y no solo eso, la URSS iba a poder anexarse estos territorios desde Finlandia hasta Lituania, y Alemania no se iba a oponer. Y Alemania iba a tomar, pues, otras partes de Europa, y la URSS no se iba a poner, ¿no? Así que firmaron esos acuerdos. Muy bien, entonces, Alemania, el primero de septiembre del 39, entra a Polonia. Muy bien, ¿quién había amenazado a Polonia? El Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra, y Francia habían amenazado a Alemania. Alemania, si tú atacas a Polonia, nosotros te declaramos la guerra, ¿ya? Polonia es nuestro aliado, ¿ya? No ataques a Polonia, se acabó la política de apaciguamiento, ya no hay concesiones. Tocas a Polonia, empieza la guerra. ¿Ya? Muy bien, entonces Hitler inventa una excusa para atacar a Polonia. ¿Qué ocurre? Que un grupo de polacos, supuestamente, de estos lados, de hombres armados polacos, atacan una estación de radio alemana. ¿Ya? Muy bien, hoy sabemos que quienes atacaron la estación de radio alemana, eran los mismos alemanes. Se atacaron a sí mismos para echarle la culpa a Polonia, y justificar el ataque contra Polonia. ¿Sí? A veces te atacas a ti mismo para culpar al otro e ir y aplazarlo, ¿no? No han dicho que en las protestas los mismos policías disfrazados de civiles atacaron contra los mismos policías para que se dé la represión. No sé si será totalmente cierto, pero pues es posible, ¿no? Entonces, Alemania trató de justificar sus acciones y entra a Polonia. Inglaterra y Francia no le creyeron. ¿Y qué hicieron ellos? Le declararon la guerra a Alemania. ¿Ya? También lo hicieron otros países vinculados al Reino Unido, como Australia, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda. Así que ya le han declarado la guerra a Alemania. Alemania avanza por Polonia. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, hay que mencionar que Alemania va a hacer un ataque rápido. El avance alemán es un avance rápido. ¿A esto cómo se le ha llamado? ¿Ya? Disculpen mi alemán. Esto traducido es guerra relámpago. Así es. Es decir, para derrotar a un enemigo, Alemania utilizaba pues un ataque veloz. Veloz. A diferencia de la Primera Guerra Mundial o guerras anteriores, en la Segunda Guerra se puede usar una guerra veloz porque la guerra está mecanicada casi totalmente. ¿Ya? ¿En qué consistía esta guerra relámpago? Pues en que ni bien empieza la fuerza aérea alemana, la Luftwaffe, como se le conoce, pues avanza sobre el enemigo, toma el control de su espacio aéreo, destruye sus fuerzas aéreas, sus defensas en tierra, lanza paracaidistas para que tomen lugares estratégicos del país a invadir, mientras que por tierra ya cientos o miles de tanques, los Panzer, ¿no? Alemanes, están avanzando arrolladoramente, pues, sobre el territorio enemigo, no dándole tiempo al enemigo para poder, pues, organizar, ¿no? Buenas defensas. Y así, con una combinación, ¿no? De aviones, tanques, y detrás que avanza la infantería para ocupar el país, se produjo esta guerra relámpago, que le va a dar éxito a Alemania al inicio. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuál fue la primera víctima del Blitzkrieg alemán? Pues, Polonia, ya, los alemanes avanzan, ¿no? Por Polonia, y Polonia no puede detener a un enemigo superior a ellos. ¿Cuál era la esperanza de Polonia? Que si Alemania los está atacando a ellos, con gran fuerza, ¿quiénes podrían atacar a Alemania por la espalda? Por la espalda. ¿Ah? ¿Quién es? Pues, Francia e Inglaterra. ¿No crees? Podrían haber atacado por la espalda a Alemania. Sin embargo, los ingleses y franceses prefirieron quedarse en Francia a esperar el ataque alemán. Adoptaron una actitud defensiva los ingleses y franceses, esperando el ataque alemán. Pero su aliada Polonia está cayendo, pues la dejaron caer. No fueron a salvar a Polonia. No fueron. Ahora, Francia e Inglaterra tenían una esperanza aquí. Que si Alemania derrotaba a Polonia, pues aquí iba a ocurrir sí o sí. Luego, ¿con quién podría enfrentarse Alemania? Alemania está avanzando hacia el este. Ya Hitler consideraba que el espacio vital que necesitaba se encontraba al este. Y en el este no solo está Polonia, está también la Unión Soviética. Un país lleno de recursos, lleno de petróleo, que Alemania quiere. Entonces, la esperanza de Francia y del Reino Unido, ¿cuál era? Que una vez que Alemania tome Polonia, qué pena, nuestro aliado cae. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Alemania, al encontrarse con la Unión Soviética, no va a respetar el pacto de no agresión. Y Alemania va a pelear contra la URSS. ¿Ya? La URSS tal vez pierda, pero va a desgastar a Alemania. Y ahí es cuando nosotros, Francia e Inglaterra, podremos atacar. ¿Ya? Muy bien. ¿Ocurrieron así las cosas o no? ¿Ah? ¿Qué saben, muchachos? No ocurrieron así las cosas. Alemania, entonces, está invadiendo a Polonia. Polonia, la Unión Soviética, ataca a Polonia por detrás. ¿Ya? Ah, pues, a tomar el control de esa parte de Polonia que le correspondía. Y así Polonia, atacada por dos potencias, nada pudo hacer para, pues, prolongar su existencia. Polonia desaparece. Es totalmente derrotada. Polonia, como otras veces ya había ocurrido, desapareció. Es la tercera vez que Polonia desaparecía y era repartida por sus vecinos más fuertes. ¿Ya? En estas guerras, Polonia ha muerto varias veces, ¿no? Por eso, de broma, comparamos a Polonia con Krillin de Dragon Ball. ¿Bien? Entonces, en medio de Polonia, ¿quiénes se encontraron? Los alemanes y los soviéticos. ¿Qué pasó? ¿Se mataron? Son enemigos, en el fondo. Los nazis y los comunistas son enemigos radicalmente. ¿Hitler cumplió su palabra de respetar el pacto de no agresión con la URSS? O no lo cumple, como había hecho con otros pactos, como el pacto de Múnich. Pues, Hitler, esta vez, sí cumplió el pacto de no agresión con la URSS. Porque no le convenía en este tiempo pelear contra la URSS, ya que quería primero derrotar a Francia y al Reino Unido. Entonces, ¿qué pasó con Polonia? Polonia fue repartido, como vemos en el mapa, en virtud, pues, a esas cláusulas secretas del tratado Molotov-Ribbentrop. Y así Polonia desapareció. Muy bien, la Unión Soviética continuó su guerra buscando recuperar de Rumanía el territorio que había perdido antes. Y también invadiendo Estonia, Letonia y Lituania, la Unión Soviética. Estonia, Letonia y Lituania van a desaparecer en esta parte de la guerra y no volverán a existir, sino hasta 1991. O sea que esta guerra va a traer como consecuencia la desaparición de Estonia, Letonia y Lituania. Ya que la Unión Soviética se los anexa, ya, y recién recuperarán su independencia en el año 91. Polonia sí va a resurgir después de la guerra. Y la Unión Soviética también se lanza contra Finlandia, contra Finlandia, quitándole territorios a Finlandia. Pero los finlandeses lograron resistir a la URSS. El hecho de que la Unión Soviética no pueda aplastar a Finlandia, le hizo ver a Hitler, a Alemania, que esta Unión Soviética era fuerte, pero no tanto. Si no pudo la Unión Soviética invadir completamente a Finlandia, entonces la Unión Soviética en verdad no es tan fuerte. Por eso, Hitler también se confiará más adelante cuando ataque a la URSS. Mientras eso hacía la Unión Soviética, ¿qué hacían los demás? Pues Inglaterra y Francia seguían esperando el ataque alemán. Pero Alemania no va por ellos todavía. ¿Por quién es Alemania ahora? Alemania va por los países del norte de Europa. Entra Dinamarca. Dinamarca nada puede hacer ante el gran poder de Alemania. Ya un blitzkrieg, Dinamarca prácticamente no se defendió, nada podía hacer. Y ahora Alemania va por Noruega. ¿Por qué atacar el norte? Esta zona, esta península llamada Escandinavia. ¿Por qué tomar este territorio? Porque acá hay bastante hierro. Y el hierro es fundamental, pues, para la guerra, ¿no? Muy bien. Entonces, Hitler fue por Noruega. Los ingleses mandaron ayuda a los noruegos. Pero a pesar de eso, nada pudieron hacer. Noruega fue invadida por Alemania. Ya, la guerra la apagó, tenía éxito. Están cayendo uno y otro país, pues, unos ante la Unión Soviética y otros ante Alemania. Ya, muy bien. Suecia no fue invadida, ya que Suecia optó por colaborar con Alemania, facilitando el paso del hierro rumbo a Alemania. Ya, y así, Hitler, al tomar Noruega, al tomar Dinamarca, y al ver la colaboración de Suecia, no tenía problemas en controlar el mar Báltico para que el hierro llegue de esa manera a su país. Ya, y por otro lado, más allá, pues, está la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética, pues, por ahora no es enemiga. Tampoco es aliada. Pero no es enemiga tampoco. Muy bien, entonces, Hitler está haciendo, por ahora, bien las cosas para sus intereses, y ahora sí toca el frente occidental, por acá. Muy bien. Antes de eso, Alemania va a invadir a los Países Bajos, es decir, Holanda, ¿está? Destruyéndola, pues, con sus bombardeos, con la Guerra Lámpago. Bélgica, hay también. Así como en la Primera Guerra Mundial, Bélgica volvió a ser atacada. ¿Y por qué atacar a Bélgica? Pues, para facilitar la invasión de Alemania a Francia. ¿Y por qué no va de frente a Alemania? Por la frontera en común. Alemania y Francia tienen una frontera en común. ¿Por qué no ataca por acá Alemania? Porque esta frontera está fuertemente defendida. Desde la Primera Guerra Mundial, y ahora con una llamada línea de Maginots, una poderosa línea de defensa, que los alemanes podrían destruir, pero le costaría tiempo, tiempo. Y Alemania no quiere perder ese tiempo, mejor es atacar por Bélgica. También fue tomada Luxemburgo, un país que no se ve, pero está por aquí, al sur de Bélgica. Ya, muy bien. Francia e Inglaterra esperan en el norte de Bélgica, acá. Casi junto a Bélgica. Están esperando el ataque de Alemán. Por ahí vinieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Me imagino que sí, ¿no? Porque ya los temores de una nueva guerra entre Francia e Inglaterra todavía se mantienen. Me están preguntando si la frontera franco-alemana, pues, está militarizada. Pues, tiene que estarlo, ¿no? Es como la frontera Perú-Chile, que está militarizada hasta el día de hoy, ¿no? Claro, Tacna está llena de cuarteles porque, ¿quién sabe? Está, por algún motivo, una nueva guerra contra Chile, ¿no? Igual la frontera franco-alemana. Entonces, Alemania nunca atacó la frontera en común cuando empezaba su ataque a Francia. Lo hizo a través de Bélgica. ¿Ya? Muy bien. Alemania avanza por el bosque de las Ardenas, una zona llena de árboles que los ingleses y franceses decían, por ahí no van a pasar. Y pasaron por allí, sorprendiendo, ¿no? Ya, el Huáscar. ¿Qué le cuesta a Chile regalarnos el Huáscar para quedar bien? ¿Te imaginas? O sea, es un gran gesto regalar un barco, pues, que es solo una reliquia nada más, ¿no? Pero, bueno, que nos entreguen Tarapacá, Arica, eso sí, solo podría ser a través de una guerra chilena o a ceder territorio, ¿no? Además, esta población que vive en Arica y en Tarapacá ya es población chilena, ¿no? Pues, ¿quiénes fueron peruanos? ¿Sus tatara-tatara abuelos? Agasti es muy moderado, como lo has visto o escuchado. No, no, no va a impulsar de ninguna manera una guerra contra Chile, ¿no? ¿Tendría que entrar quién? ¿Antauro? No, acá. No, no, no. A ver, entonces, Alemania, a través de Bélgica, entra a Francia y lucha contra los franceses y los ingleses. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, acá están peleando. Bueno, Alemania, sola, sola porque Italia, su aliada, hasta ahora no está peleando Italia. Italia ocupó Albania, pero nada más. Italia no está peleando. Italia le ha dicho a Alemania, Mussolini le ha dicho a Hitler, mira, en este momento no puedo apoyarte en tu guerra porque estoy débil. Mi participación en la guerra civil española, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, me ha dejado debilitada, ¿no? Así que yo, Italia, no puedo ayudarte, Hitler. Italia no ayudó a Alemania en esta primera parte de la guerra. Claro, Italia se la está asegurando. Es decir, ¿y qué tal Alemania pierde acá contra Francia e Inglaterra? Yo, Italia, no he hecho nada. Así que no tienen por qué castigarme. Yo, Italia, voy a entrar cuando vea que Alemania está ganando claramente la guerra. Por ahora, Italia no se mete. Como que Italia no es mucho de confiar, ¿no? Recuerda lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Italia terminó traicionando a Alemania al cambiarse de bando. Pues ahora Italia está analizando la situación. Bien. Entonces, acá pelearon los alemanes contra los ingleses y franceses. Pues, ¿cuál fue el resultado de este choque? Bueno, pues, Alemania ganó su superioridad aérea y terrestre. Sí, con sus tanques, ¿no? Con su artillería pesada, su infantería, ¿no? Disciplinada, ¿no? Su fuerza aérea, pues, ¿no? La número uno cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Le permitieron a Alemania derrotar tanto a los ingleses como a los franceses. A dos potencias derrotó a Alemania en tierra y en el aire en esta guerra en el norte de Francia. Muy bien, Francia ganó acá en el frente occidental. En la Primera Guerra Mundial, ¿ustedes recuerdan por qué Alemania hizo casi lo mismo, pero no pudo ganar? Ah, porque en la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania estaba haciendo esto, recibió el ataque de ¿quién por la espalda? ¿Ah? ¿Quién atacó la retaguardia? Pues, Rusia, ¿sí? Rusia. En Gambia ahora, ¿quién ataca la retaguardia de Alemania? Por acá. Nadie, porque Polonia está ocupada y la Unión Soviética tiene un pacto de no agresión con Alemania. Así que, tranquilos por la espalda, Alemania fue con todo y aplastó a sus enemigos acá. Ahora, ¿qué hicieron los ingleses al ver que nada podían hacer para detenerlos? Pues, los ingleses huyeron, huyeron del norte de Francia, desde Dunkerque, por acá en este otro mapa se ve, desde aquí Dunkerque, huyeron los ingleses, y hasta franceses también, huyeron a Inglaterra. Huyeron a Inglaterra, ¿no? Con barcos de todo tipo, ¿ya? A esta huida del ejército inglés, que se salvó, pues, de su aniquilación, se le conoce como el milagro de Dunkerque, que le permitirá, pues, a los ingleses resistir. Pero, pues, París fue tomada. Los alemanes tomaron París y ocuparon toda esta zona norte de Francia. Francia fue derrotada. Fue derrotada en 1940. ¿Ya? Hitler, pues, se vengó de un primer enemigo, Francia. ¿Ya? Y acá lo vemos a Hitler posando. Detrás está la Torre Eiffel, en París, ¿sí? Que ha sido tomada, pues, por él. ¿Ya? Así que, ahí están. Los alemanes podían seguir avanzando y tomar el sur de Francia. Tomar el sur. Pero no lo hicieron. Ah, claro, Hitler con sus selfies. Bueno, puede tomar un foto, ¿no? Ahí está. Muy bien. Por cierto, recién ahora, cuando Alemania derrotó a Francia e hizo huir a los ingleses, ¿qué país dijo? Ah, ahora sí te apoyo, Hitler. ¿Qué país recién entra a la guerra? Pues, ¿a quién? ¿Quién? Pues, Italia. Italia recién entra. ¿Ya? Así es. Italia recién entra al ver, pues, que ahora Alemania se había derrotado a sus enemigos occidentales, cosa que no pasó en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si Alemania no lograba vencer a Francia e Inglaterra aquí? Eh, Italia no entraba a la guerra. ¿Puede ser? ¿Se cambiaba de bando? Pues, no, no podríamos saberlo, ¿no? Pero, pues, recién Italia inicia su participación. ¿Qué hace Italia? Como ve que Francia está ya derrotada, Italia, pues, ataca el sur de Francia, tomando territorio. ¿Ya? Claro, Francia. Ya Alemania había hecho, pues, el trabajo duro, ¿no? Ahora, ¿por qué Alemania no invade toda Francia, como vemos en este mapita? ¿Por qué los franceses? Allá, con los aliens. Bueno, la verdad que yo no, no comparto, ¿no? Esas teorías donde los extraterrestres, ¿no? Están involucrados en los sucesos humanos. Ah, no, yo no creo en, creo en la posibilidad de que exista vida extraterrestre, pero no creo, pues, en que los extraterrestres estén ya, ¿no? En la Tierra, ¿no? Eh, soy muy escéptico en esa parte, ¿no? Acá todo esto es obra de los humanos, ¿no? Ambiciosos y más ambiciosos. Bueno, ya, pero cada quien, pues, es libre de pensar. ¿Ya? Ajá. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Muy bien. Entonces decíamos que, ¿por qué Alemania no invadió toda Francia? Porque los franceses se rindieron. Y le ofrecieron a Alemania su colaboración. ¿Por qué? A ver, por el norte de los alemanes. Por el sur, los italianos ya no tenían nada que hacer. Y los ingleses que los han abandonado. Y ni las colonias podrían salvarlos. Ya que están, pues, en otras partes, ¿no? Así que, Francia se rinde. ¿Cómo se le conoce a esa rendición? Pues, el armisticio o la capitulación de Compiègne, de 1940. Ya, eh, coloco la fecha porque existió otra capitulación con el mismo nombre, Compiègne, en 1918. Solo que, el armisticio de Compiègne, de 1918, fue cuando Alemania se rindió en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? En cambio, este armisticio es cuando Francia se rinde ante Alemania en 1940. Así que hay dos armisticios, no las confundamos. ¿Está bien? Eh, el mundo dio vueltas, ¿no? En el primer armisticio de 1918, los alemanes se rindieron ante los franceses. Y cuentan que los franceses conservaron el vagón del tren donde los alemanes se rindieron para que quede en la historia. Aquí se rindieron los alemanes. Pues, en ese mismo vagón del tren, los alemanes le hicieron firmar su rendición a los franceses. La, ¿no? Como dan vueltas las cosas. Bien, ahora, ¿en el armisticio qué se establece? Que Francia quedaría dividida en dos zonas. Como vemos en el mapa, la zona norte, completamente ocupada por los alemanes. ¿Ya? Y desde aquí le harían la guerra a los ingleses, desde el norte de Francia. Y la zona sur no sería invadida. ¿Está bien? No sería invadida. Zona libre, por eso. Eh, muy bien. Pero, la Francia sur, ¿qué cosa tiene que hacer? Colaborar con Alemania. ¿Ya? ¿Cómo le vamos a llamar a esta zona sur? Vamos a llamarle la Francia de Vichy. Vichy. Como ves, París está tomada por los alemanes. La capital ha caído. No puede seguir siendo la capital París. Entonces, Vichy va a ser, de facto, en la práctica, la capital de esta Francia que ha sobrevivido. Por eso le llamamos la Francia de Vichy, o de Vichy, tal vez. ¿Ya? La Francia de Vichy. ¿Ya? Entonces, es la Francia que surgió tras la derrota de, de Francia ante Alemania. ¿Y qué actitud tiene la Francia de Vichy? Es colaboradora con Alemania. Colabora. ¿Ya? No tomó toda Francia, repito, porque el sur decidió colaborar. La apoyamos. No nos invadas. Bien. Entonces, Hitler consideró que no era necesario invadir el sur. ¿Ya? Si el sur está colaborando. Hay que ver también que Alemania tiene muchas fuerzas, pero hay que también limitar las ocupaciones porque, ya, que vienen más guerras, hay que invadir más territorios. Y hay que, pues, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Hay que ver que después va a ser muy difícil controlar los territorios. Más adelante, Hitler sí ordena la invasión de la zona sur de Francia. Más adelante lo hace. Cuando ve que varias colonias francesas, se supone, también deben colaborar, pues, no lo hacen. Así que, al final, termina invadiendo. ¿Ya? Termina invadiendo. Muy bien. Ahora, ¿quién gobierna la Francia de Vichy? Pues, lo hemos anotado por acá. Un maristal francés. Es un héroe de Francia en la Primera Guerra Mundial. Pétain, o Pétain, como se diga en francés. Este hombre fue el que gobernó la Francia de Vichy. Él fue el francés que colaboró con Alemania. ¿Ya? Algo así como cuando Miguel Iglesias ocupó la presidencia del Perú durante la Guerra del Pacífico para colaborar con Chile. ¿Sí? Y poner fin a la Guerra, ¿no? Del Pacífico, ¿no? Perú-Chile, ¿no? Algo así Pétain para Francia es lo que para nosotros fue Miguel Iglesias. Y cuando estudiaste la Guerra del Pacífico, ¿cómo vieron a Iglesias? ¿Un héroe o como un traidor? Pues, Urko considera que es traidor, ¿no? Pues, así los franceses, la Iglesia no lo representa. A mí tampoco, ¿no? Igual dijeron los franceses. Pétain no nos representa. Por eso cuando acabó la Segunda Guerra, Pétain fue condenado por traición y fue ejecutado. Fue ejecutado. Bueno, ya. En este caso, Pétain está colaborando. Después ya, pues, se le va a complicar las cosas. En cambio, ¿quién sería el Andrés Sabrino Cáceres para los franceses? Es decir, aquel que nunca se rindió. Sería el general Charles de Gaulle, quien va a dirigir el movimiento de resistencia conocida como la Francia libre. Obviamente, el objetivo de este movimiento es liberar a Francia de los alemanes. Charles de Gaulle tuvo que ir a Londres. Desde allí, con los ingleses que son aliados, pues, tratar de liberar a Francia. Cosa que va a ser difícil porque los alemanes, por ahora, están allí. Ya, muy bien. También cuentan que Inglaterra sintió temor porque, como ves, ahora Francia va a colaborar con Alemania. ¿Y qué pasa? Que Francia tenía una marina de guerra importante. Si se sumaban los grandes barcos de Francia a los de Alemania, entonces podrían hacerle complicado, ¿no? La lucha en el mar a Inglaterra. Por eso, inmediatamente, ¿qué hicieron los ingleses? Los ingleses fueron a las bases de Francia que estaban en el norte de África y bombardearon. O sea, los ingleses destruyeron a los barcos de Francia de su aliado o ex-aliado ya para que no lo aprovechen los alemanes. Bien, entonces podemos decir que Francia ha caído. Ha caído. Ya, Inglaterra está sola. Bueno, tiene sus colonias, así que no está completamente sola, ¿no? Tiene un montón de países que están apoyándole. Pero necesita otra potencia de su mismo poder, o tal vez más, que le apoye. Y, ¿qué posición tenía Estados Unidos en este momento? Estados Unidos, pues es neutral. No, no está peleando Estados Unidos. Pero a Estados Unidos no le conviene que Inglaterra caiga. A ver, si Alemania ha derrotado a Francia y ahora derrota a Inglaterra y está atacando por Occidente, ¿a quién podría atacar después? ¿A quién fue el otro que le ganó la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos. ¿Ya? Imagina que Alemania ataque por el Océano Pacífico a Estados Unidos y por el Océano Atlántico, disculpe, y por el Océano Pacífico lo haga Japón, el otro enemigo de Estados Unidos. Pues Estados Unidos ha atacado por dos frentes, por sus dos costas, se le complica la guerra. Eso no llegó a ocurrir para felicidad a Estados Unidos. Entonces, para que Alemania no pueda atacar a Estados Unidos, Inglaterra no debía caer. Inglaterra es la barrera que impide que Alemania ataque a Estados Unidos. Así que por más que Estados Unidos no entra a la guerra, ¿qué hace? Pues da grandes préstamos a los ingleses, les venden suministros, recursos para que puedan resistir. Y también, claro, hay muchos voluntarios que van a Inglaterra a ayudar, porque muchos ven a Inglaterra todavía como tal vez una madre patria, ¿no? Con ingleses en el fondo, pues los estadounidenses, ¿no? Bien, pero Estados Unidos oficialmente no está en la guerra. No está. Bueno, invadir Latinoamérica, me están preguntando, o invadir Oceanía, podría ser para Alemania, pero eso todavía después. Primero tiene que derrotar a aquellos que impiden tomar estas zonas. Para tomar la Oceanía, primero pues habría que derrotar a Inglaterra, que es dueño de la Oceanía, la mayor parte. Para tomar Latinoamérica, primero tienes que derrotar a Estados Unidos, que es el que domina en América. Así que nosotros estamos todavía tranquilos, porque para que llegue a nosotros, tienen que pasar por Estados Unidos. A mí no me cae Estados Unidos, pero pues de alguna manera es el gigante que impide que el resto de América sea invadida, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya papá de Estados Unidos. Bueno, bueno, para lo que nos conviene, ¿no? Para lo demás, pues, hay que criticarlo. Muy bien. Entonces, Francia cayó. ¿Quién sigue? Inglaterra. Inglaterra. Ya, pero para Inglaterra es bien difícil, porque recuerda que Inglaterra tiene una marina de guerra superior a la de Alemania. y está separado, pues, y está separado, pues, y como vemos, está separado, pues, por el canal de la mancha, que es este mar que separa a Inglaterra de Francia, de Bélgica, el canal de la mancha. Y acá está, pues, la poderosa marina de guerra inglesa rodeando esta isla, ¿no? Para protegerse. Y también están, pues, en el Atlántico, en el Mediterráneo, en el Índico, pues, la poderosa marina inglesa, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo Alemania puede derrotar a Inglaterra? Si le gana, tiene, pues, casi la victoria, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué hacer entonces? A ver, vencer en el mar era muy difícil, casi imposible para Alemania. Por más que Alemania tenía submarinos, poderosos barcos, aviones, Inglaterra tenía también, pues, ¿no? Submarinos, aviones, más barcos. Inglaterra tenía ventaja en la lucha en el mar. ¿Ya? Muy bien. En el mar no superó a los ingleses, pero en el aire, Alemania tenía más aviones. Más aviones. Entonces, ¿cuál es el plan de Alemania? Y destruimos completamente el poder aéreo de Inglaterra, ¿ya? No solo destruyendo a los aviones que existen, sino destruyendo las fábricas de aviones los aeropuertos, todo eso. Si anulamos completamente el poder aéreo de Inglaterra, los barcos de Inglaterra, solo barcos, no podrán ante la suma de barcos, submarinos y aviones de Alemania. Entonces, una lucha, un ataque aeronaval de Alemania podría acabar con la marina inglesa. ¿Ya? Y si eso ocurre, Alemania podría invadir Inglaterra. Si ellos tocan Inglaterra, si llegan a su territorio, le ganan, porque en tierra eran superiores. El problema es llegar. Así que estamos mencionando la operación Barbarroja, perdón, la operación León Marino, como la operación de invasión a Inglaterra. Sin embargo, esta operación nunca se dio. Nunca se dio porque para invadir Inglaterra, ¿qué cosa primero había que hacer, decíamos? Tenía que ser destruida totalmente la Fuerza Aérea Inglesa, la RAF, cosa que no llegó a pasar. Pero, profe, si Alemania tenía más aviones, ¿cómo no le ganó a Inglaterra? Ah, pues, es que uno, Inglaterra, tenía un instrumento tecnológico que le permitía ver, ¿no?, en sus pantallas por dónde volaban los aviones de Alemania. ¿A qué invento me refiero? Pues, al radar, por supuesto, al radar. Inglaterra, desarrolló esta tecnología del radar, ¿sí?, para ubicar a los submarinos y no los sorprendan como en la Primera Guerra y ahora para ubicar también a los aviones. Entonces, el radar no lo tenía Alemania en este tiempo. ¿Ya? De tal forma que por más que los ingleses tenían menos aviones, ellos podían distribuir mejor a sus aviones yendo a donde estaban los alemanes dispersos. ¿Ya? Así, con la tecnología, Inglaterra supo defenderse con el radar. Y además, Hitler cometió errores también. Hitler comenzó a bombardear las zonas industriales, las zonas productoras de aviones, de armas, lo cual es correcto. ¿Ya? Sin embargo, los ingleses ¿qué hicieron? Los ingleses atacaron Berlín. No era tan fuerte el ataque, pero lanzaron bombas sobre Berlín, la capital de Alemania, cosa que molestó a Hitler, que le ataquen su ciudad. Entonces, ¿qué ordenó Hitler? Destruyan Londres, la capital de Inglaterra. Y ahora, los aviones de Alemania se concentran en destruir Londres, ¿ya? Pero Londres no es una zona de producción de armas, es una zona, ¿no? Civil. Ya, los civiles mueren en cantidad, pues, en Londres, pero, como Alemania ya no está bombardeando las zonas industriales, entonces, los ingleses pueden seguir produciendo aviones, aviones, y seguir luchando. Claro, a Churchill se le ocurrió atacar Berlín para provocar la ira de Hitler y que Hitler bombardee Londres y no las zonas industriales. Un buen plan, pero a costa de qué, de que mueran los londinenses. ¿Sí? Sacrifica a civiles con tal de poder seguir fabricando aviones y seguir luchando. Ah, bueno, pues, en la guerra se toman decisiones terribles como estas, ¿no? Wilson Churchill era el primer ministro de Inglaterra ya en este tiempo, ya no estaba Chamberlain. Él no rinde a Inglaterra a pesar del ataque recibido. Él más bien le habla en el Congreso y dice, no, no nos vamos a rendir, pelearemos, ya, derramaremos sangre, sudor y lágrimas. Ya, así, no nos rendiremos. Y si cae a Inglaterra, seguiremos luchando desde las colonias. Inglaterra ganará la guerra tarde o temprano. Churchill representa entonces el espíritu de resistencia de los ingleses. Por eso es considerado, pues, uno de los grandes de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, entonces, está siendo atacada, pero la fuerza aérea inglesa no cayó, resistió. Entonces, Hitler no pudo cumplir sus planes de aquí. Entonces, podemos decir que acá está el primer fracaso de Alemania no lograr la destrucción de la fuerza aérea inglesa y no lograr la rendición de Inglaterra. La operación León Marino no se pudo dar mientras los aviones de Inglaterra todavía existan. Bien, entonces, Hitler verá otra manera de debilitar Inglaterra. ¿Ya? ¿Cuál? Ya, pero Japón todavía no ataca a Estados Unidos. por ahora está invadiendo China. ¿Ya? A ver. Digamos, a ver, a ver, ¿Italia qué hizo? En este tiempo, Italia, como el mapa nos lo indica, ¿qué está haciendo Italia? Italia, desde Albania, acá hay un país llamado Albania, que Italia ha tomado ya, desde Albania ataca Italia a Grecia. ¿Ya? Es un aliado de Inglaterra. Y también Italia entra a Yugoslavia. ¿Está bien? Que es un enemigo para Italia. Recuerda que Italia quería el control de todos los territorios que están acá en el mar Adriático, pero parte de esos territorios se lo dieron a Yugoslavia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Italia ataca los Balcanes, que era un territorio que quería dominar. Italia, su objetivo era dominar toda la cuenca del Mediterráneo, como era pues antes el Imperio Romano, dos mil años atrás. Pero Italia fracasó, no pudo derrotar a Yugoslavia, ni siquiera pudo derrotar a Grecia. Los griegos hasta contraatacaron y trataron de invadir a Albania. Entonces, Italia fue pues una decepción para Hitler. Esta Italia no me está dando un apoyo importante. Y en verdad, ahí vemos otro problema que tuvo Alemania en la Segunda Guerra Mundial. No tuvo un aliado poderoso, ¿no? Junto a él. Japón era más fuerte probablemente que Italia, pero Japón no pelea en Europa, porque Japón está peleando, ¿no? En el Pacífico, en Asia, hasta en Oceanía, pero no en Europa, ¿no? Así que Italia no fue el gran aliado que Alemania tal vez necesitaba, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tuvo que hacer Alemania? Tuvo que ir ya por Yugoslavia. Yugoslavia cayó invadida cuando entran los alemanes y Grecia también fue invadida por los alemanes con apoyo de los italianos. Otros países como Eslovaquia, que es lo que había quedado de Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, ¿qué prescribieron hacer? Al ver que están acá aislados, pues prefirieron colaborar con Alemania. Colaborar con Alemania. ¿Ya? Como dicen, si no puedes contra él, pues únete. Esta actitud tomaron estos países. También puedes ver que Hungría y Bulgaria fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Y de alguna manera, pues, compartían el revanchismo que Alemania tenía. Así que, ¿qué le gana acá en los Balcanes? Ahora, ¿qué sigue de esto? Ir al África. ¿Ya? Ir al África, por acá vemos. Alemania va a mandar al África Corps, que es una unidad de tanques, ¿ya? Y e infantería que va a ser enviada al África con un gran general llamado Erwin Rommel. Así que, ¿por qué van al África? Pues, para extender su dominio en este continente, tomar las colonias que hay allí, pero el objetivo principal de ir al África es llegar a una parte de África que es Egipto. Porque Egipto es estratégico. A ver, uy, no tengo un mapa listo, ya vamos a imaginarlo nomás, por acá al sur de Egipto. Ustedes recuerdan que en Egipto se encuentra el canal de Suez. ¿Ya? El canal de Suez es un canal que permite que los barcos que están en el Mediterráneo puedan pasar al Mar Rojo. Es decir, un canal que permite la comunicación de Europa con Asia, con Oceanía. Es una vía rápida para cruzarnos de aquí a Asia. Inglaterra era dueña del canal. Por el canal de Suez venía la ayuda desde la India y otras colonias a Inglaterra. Entonces, ¿por qué Alemania va a ese lugar para tomar el canal? Si toma el canal, entonces, le corta el paso a los suministros que Inglaterra está recibiendo de sus colonias orientales. ¿Está bien? Entonces, era una manera para malograrle la guerra a Inglaterra y así obligarla a rendirse. ¿Ya? Muy bien. Es su estrategia. Algo similar hizo Napoleón Bonaparte cuando también invadió Egipto en su guerra contra Inglaterra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Rommel con el África Corse avanzan desde Libia por el norte de África en dirección al canal de Suez. Pero este canal está defendido por los ingleses. Para ellos es vital defender el canal de Suez para que no ocurra lo que hemos señalado. Rommel está avanzando exitosamente. Por eso se ganó el sobrenombre de el zorro del desierto. Este ¿Dónde está? Por acá. Ahí está, ¿no? El zorro del desierto. Rommel, uno de los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial. Alemán, ¿no? Él. Muy bien. Entonces, Hitler confía que Rommel va a capturar el canal. ¿Ya? Y confía que con esto Inglaterra, que está siendo todavía atacada, pues, se va a rendir. Inglaterra se va a rendir. Hitler confía que esto va a ocurrir. Y tan confiado se siente Hitler al ver, pues, que está ganando la guerra. Estamos en el año 1941. Ya pasaron dos años, un poquito más. Entonces, ¿qué decide hacer ahora Alemania? ¿Qué decide hacer? Pues, al ver que estaba ganando la guerra, decide acelerarla. ¿Ya? Así es. Un paso que estaba previsto todavía para meses o años después, decide hacerlo ya. ¿Cuál? El destruir a la Unión Soviética. Pero si hay un pacto de no agresión, pues, ya es tiempo, piensa Hitler, de romper el pacto de no agresión. Como vemos en la caricatura, donde Stalin, que es este de aquí, ya tiene en su mano el pacto germano-soviético. que es el pacto de no agresión que hemos mencionado. Y Hitler, ya, sin que darle un abrazo, pues, ya, pero le dan una cuchillada por la espalda, ¿no? Es que la caricatura que representa la traición de Hitler, es que eran enemigos, pues, era obvio que se iban a traicionar, pero Stalin y los demás creían que esto iba a ocurrir después. Hitler lo adelantó, ya. Hitler creía, pues, que ya era tiempo, que el Frente Occidental estaba casi ganado, así que ahora había que ir al Frente Oriental. Se considera que este fue un gran error de Hitler, haber atacado a la Unión Soviética antes que haya caído Inglaterra, antes que Rommel tome el canal de Suez. por lo menos, Hitler adelantó las cosas. Y así tenemos, pues, ahora la Operación Barbarroja, es decir, la campaña de invasión de Alemania contra la Unión Soviética. Ya el pacto en agresión está roto. Está roto. ¿Ya? ¿Qué busca Alemania? Tomar, pues, los recursos de la Unión Soviética. ¿Ya? El petróleo, sobre todo, que está en el Cáucaso, territorio de esta URSS. Y así también liquidar un régimen que Hitler rechaza, el régimen comunista que se había instalado en la Unión Soviética. ¿Ya? Muy bien. Y también apura a Hitler porque considera que la Unión Soviética es un rival débil. Recuerda que la Unión Soviética no pudo con Finlandia. Entonces, ¿Quién dijo? Pues, entonces, no va a poder con nosotros de ninguna manera. ¿Ya? Recordaba la Primera Guerra Mundial donde Rusia fue, pues, una decepción en su pelea contra Alemania. No, la industria soviética es inferior, ¿no? Su tecnología es inferior. Los rusos son inferiores, creía Hitler, porque son de otra raza. Son eslavos. Ellos son hermanos, sabios puros, decían. Bueno, los finlandeses resistieron, ¿no? Ya, lucharon, los finlandeses resistieron al poder soviético, ¿ya? Pero otra cosa es, pues, que te invadan. Si te invaden, puedes utilizar la naturaleza a tu favor. ¿Cómo es la naturaleza? ¿Recuerda lo que le pasó a Napoleón Bonaparte cuando intentó invadir a Rusia? ¿Ya? Cuando han, Rusia, han fracasado. Bueno, cuando Rusia ha salido a atacar, puede que también fracase, ¿no? Pero cuando le invade, es difícil. El invierno, claro. ¿Ya? El invierno, así es. ¿Ya? El general invierno, ¿no? Que sale en defensa de la madre de Rusia, ¿no? Son 40 grados bajo cero. Y te decía, no pasa nada con el invierno. Vamos a ir en primavera, llegamos allá en verano, los vencemos, ¿no? En verano, y estaremos de regreso en otoño. Es decir, nunca vamos a estar en Rusia durante el invierno. O en todo caso, ya Rusia en ese momento está totalmente derrotada. El invierno no va a ser un factor creía a Hitler. Hitler estaba totalmente equivocado, subestimó al enemigo. Muy bien, Stalin, el gobernante de la URSS, llamó a la gran guerra patria. Es decir, exaltó el nacionalismo, hay que defender a la patria, hay que defender el régimen comunista. Muy bien, los alemanes entraron entonces. Entraron. Los alemanes ocuparon toda Polonia, ocuparon Lituania, Letón, Estonia, y entran a la Unión Soviética. Están entrando. ¿Ya? La Unión Soviética, pues, resiste, retrocede, no puede contra el enemigo. En estos dos mapas, ¿qué vemos? vemos cómo Alemania ha avanzado y ha ocupado toda esta parte de color naranja, todo esto lo ha ocupado. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Un enorme territorio ha conquistado Hitler y acá ha matado a un montón de civiles, aparte de soldados rusos. ¿Sí? Los rusos pierden unos 20 millones de hombres. Fue el país con más muertos en la Segunda Guerra porque peleó tú a tú contra Alemania y a diferencia de Francia que se rindió, Rusia no lo hace. A diferencia de Inglaterra que tiene un mar y una marina que le protege, la URSS no porque la pelea es en tierra. Así que la URSS es el más golpeado por ahora, ¿no? Ahí está, ¿no? Los alemanes avanzan entonces, ¿no? Unos hacia Leningrado, otros hacia Moscú, otros hasta el Paukas donde está el petróleo, ¿ya? Por ahí está la ciudad de Stalingrado. Muy bien. Entonces, es la guerra en el frente oriental. ¿Ya? Ahora, si la URSS está siendo atacada por Alemania e Inglaterra también, ¿qué pueden hacer ellos? Pues, unirse. Unirse. Churchill es un anticomunista. Stalin es un anticapitalista. Sin embargo, se unieron. se unieron porque tenían al enemigo en común. ¿Sí? Alemania. Muy bien. Ahora, la Unión Soviética está preocupada porque teme que, a ver, nuevamente, por acá está la URSS, está siendo atacada por Alemania y la URSS teme que por el otro lado del mundo tiene ataque. Por el otro lado del mundo. ¿Ah? Pues, en este otro mapa vemos también a la Unión Soviética. Esta es la parte asiática de la URSS. ¿Y qué enemigo tienen acá? Japón. Japón. Japón y la URSS tienen firmado un pacto de no agresión también. Pero Japón pudo haber roto el pacto, ¿ya? Y como Japón ya estaba ganándole a China, había tomado toda esta parte roja, todo esto le ha quitado a China, un montón de territorio, Japón pudo haber atacado desde acá, Manchukuo, desde el mismo Japón, pudo haber atacado a la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética atacada por dos frentes, en Oriente Japón y en Occidente Alemania. Esto era la pesadilla para la Unión Soviética. Sin embargo, Japón nunca le atacó por este lado. Porque Japón confió que Alemania iba a derrotar a la URSS y Japón más bien vio necesario atacar ya a su verdadero enemigo en el Océano Pacífico. Los Estados Unidos de América. ¿Ya? Entonces Japón desata la guerra del Pacífico al atacar a Estados Unidos en 1941. ¿De acuerdo? Porque Japón había conquistado en tierra, ya en el continente, pero quiere ir por tantas islas que hay aquí. Pero acá está presente también Estados Unidos. Por ejemplo, aquí ven ustedes a las Filipinas. las Filipinas son islas que le pertenecían a los Estados Unidos. Y tal vez comunicación, ¿no? Pero también el hecho de que se confían. Alemania cree en poder derrotar fácilmente a la Unión Soviética. En tres meses tengo de rodillas a la URSS. Creía Hitler. Equivocado. No subestimemos al enemigo. Merino subestimó las protestas populares. Mira qué le pasó. Japón no subestima a Estados Unidos. Al contrario. Japón sabe que Estados Unidos es más poderoso que una industria superior que Estados Unidos puede tenerle. Justamente por eso Japón decidió atacar primero y atacar fuerte. ¿Cómo hacerlo? A ver. Para que Estados Unidos detenga la expansión japonesa utilizaría los barcos submarinos aviones tropas que se encuentran en Pearl Harbor. Pearl Harbor es una base en las islas Hawái que le pertenecen a Estados Unidos. Acá están aquellos que pueden detenernos. Por eso Japón que hizo. Mientras que por un lado sus representantes en Washington hablaban de paz los portaaviones de Japón avanzaban ya rumbo a Pearl Harbor. ¿Está bien? Los aviones despegan de los portaaviones y bombardean Pearl Harbor. Y así destruyen parcialmente esta base norteamericana. Enterado de eso Estados Unidos con su presidente Roosevelt ¿Qué decisión toman? Inmediatamente Estados Unidos en el cuarenta y uno le declara la guerra a Japón y también a Alemania e Italia. ¿Está bien? Muy bien. Ahí está. Ahora antes de esto Japón y Estados Unidos eran se llevaban bien eran este aliados socios no eran rivales de hace rato eran rivales por el control del Pacífico Norte inclusive cuando Japón ataca a China desde el año treinta y siete Estados Unidos le hizo una guerra comercial a Japón ya le hizo un embargo petrolero Japón es decir va a impedir que abastezcan a Japón comercialmente entonces ya había una guerra comercial entre Estados Unidos y Japón faltaba que se convierta en una guerra de verdad como ahora ocurre ahora el ataque de Japón a Pearl Harbor fue una gran victoria o fue un fracaso ¿Por qué diríamos un fracaso? porque a ver como las distancias son enormes en esta guerra del Pacífico tendrían que buscar portaaviones no pueden lanzar desde Japón aviones hasta Pearl Harbor los aviones se caen en el camino por falta de combustible ¿Qué tienen que usar? portaaviones que avancen y desde allí recién despegan los aviones y luego regresan a llenar de combustible y otra vez despegan los aviones así que en la guerra del Pacífico ¿Cuál es el arma importante en este momento? Los portaaviones y cuando Japón fue a Pearl Harbor a destruir los portaaviones que tenía Estados Unidos en ese lugar ¿Con qué se encontró? Con que no estaban los portaaviones pero si estaban allí hace unos días como los espías habían descubierto pues Estados Unidos los había sacado poco antes del ataque esto me hace pensar que Estados Unidos sabía que le iban a atacar y por eso sacó sus portaaviones pero si un país sabe que le van a atacar no es mejor que se defienda que alerte a sus hombres Estados Unidos prefiere ser atacado eso sí que no destruyan sus portaaviones para poder luego justificar su guerra contra Japón porque Estados Unidos va a llevar esta guerra hasta el fin va a liquidar a Japón como sabemos con bombas atómicas cosa que aún no se han creado pero lo va a usar cuando se inventen ya todo Japón Estados Unidos siempre va a buscar que le ataquen primero para ser la víctima y luego pues aplastar a su enemigo por eso se dejó atacar en Pearl Harbor claro Estados Unidos obviamente no va a estar de acuerdo con lo que acá estamos diciendo ¿no? a la no me caiga pues este ya Estados Unidos encima bien entonces empezó la guerra entre estos dos gigantes ¿ya? muy bien ahí está Japón entonces expande y logra dominar todo esto ¿no? Indochina la Filipina Nueva Guinea etcétera tantas islas esto es todo lo que logró Japón dominar todo esto que está en rojo un gran imperio para Japón sin embargo ahora vienen los norteamericanos con sus portaaviones ¿ah? así que pues Japón ya no dio un golpe tan duro como creían así que pues esto les costará después a ver estamos ahora en el año cuarenta y dos cuarenta y tres que vamos a llamarle la contraofensiva aliada ¿ya? los aliados se supone así que se supone ¿no? una cosa es la historia oficial ¿no? y otra cosa es lo que creemos que realmente ocurrió ¿no? los aliados van a contraatacar ¿y a qué le llamamos aliados? a todos los enemigos de Alemania Italia y Japón ¿sí? había un montón de aliados ¿sí? pero hay tres que van a ser sus cabezas ¿quién? pues Gran Bretaña que desde el inicio está luchando con su primer ministro Churchill a la Unión Soviética que ahora ya está peleando contra Alemania ¿sí? con Stalin su gobernante y ahora se ha sumado los Estados Unidos de América con su presidente Franklin Delano Roosevelt ellos se unen a pesar que dos eran capitalistas y uno era comunista se unen por ahora no importa la diferencia ideológica importaba derrotar al enemigo en común ¿ya? Alemania Japón Italia el este ya la rivalidad entre ellos se verá después por ahora había que liquidar a los fascistas entonces comienza a cambiar la guerra Alemania y Japón son detenidos a ver veamos en el Pacífico entonces sale Estados Unidos con sus portaaviones con sus barcos ¿no? salen y comienzan a enfrentar a los japoneses y se dan aquí pues un montón de combates o batallas pero algunas son más importantes y nos puede venir en examen de admisión ¿ya? así es por ejemplo vamos a destacar uno de estos grandes combates por acá se produjo ¿ya? la batalla de Midway ¿sí? otros le llamarán combate porque dicen que cuando pelea en el mar se ve ese combate sin embargo eso que pelea en el mar es combate y ya no se usa podemos llamarle batalla sin inconveniente ¿a qué puesto combate? porque muchos siguen ¿no? haciendo esa diferencia ¿qué pasó en Midway? se encontraron los portaaviones de ambos gigantes Estados Unidos y Japón ¿ya? esta es la principal lucha entre portaaviones que se ha dado en la guerra ¿quién ganó en este combate de Midway? ganó Estados Unidos le destruyó cuatro portaaviones a Japón ¿ya? acá decimos que Estados Unidos empezó a ganarle a Japón ¿ya? le volteó la guerra a Japón ¿ya? entonces desde aquí Estados Unidos va a tener pues la ventaja por haber destruido pues la mitad de sus portaaviones a los japoneses ¿ya? Japón que había estado a la expansiva ¿no? avanzando ahora está a la defensiva retrocediendo Japón y a Estados Unidos más bien avanza con apoyo de la Marina Inglés por otro lado en el África Rommel y el África Corps que avanzaban hacia el canal de Suez ¿recuerdas? ¿ya? con sus tanques no pudieron llegar al canal porque Montgomery este general inglés los ingleses que han recibido apoyo de los norteamericanos logran resistir aguantan en la primera batalla de el Alamey y en la segunda batalla los ingleses como Montgomery logran derrotar a Rommel hacerlo retroceder entonces recordemos la batalla el Alamey como pues el fracaso de Alemania en el norte de África ¿y por qué Rommel se acasó? pues por más gran estratega que era necesitaba refuerzos refuerzos que no llegaban porque Hitler está concentrado en derrotar a la Unión Soviética y descuida el frente africano así que Rommel no puede ganar retrocede y tendrá que abandonar el África con el tiempo que pasó con todo el norte del África será tomado por los ingleses y norteamericanos así que Hitler perdió la guerra en el África no importa esto era secundario dice Hitler pero voy a ganar en el frente oriental la Unión Soviética va a caer cree Hitler ¿qué pasó? lo contrario ¿ya? ¿qué pasó muchachos? pues como sabemos la Unión Soviética se planteó se plantó fuertemente contra Alemania había perdido un montón de territorio un montón de hombres pero por fin la UF pudo detener el avance de Alemania ¿ya? a ver hay que ver varios factores ¿ya? uno pues el invierno ya han pasado muchos meses estamos en invierno y esto juega pues a favor de la Unión Soviética 40 grados bajo cero los motores de las máquinas alemanas hasta se apagaban ¿no? ante el frío sus rifles se atascaban las ametralladoras el frío 40 grados pues ya qué terrible ¿no? por otro lado la URSS ha traído gente especializada en luchar en el frío sus tropas de Siberia de Siberia eh sí acá al norte está Siberia las tropas de Siberia estaban acá para enfrentar a los japoneses pero como Japón nunca atacó Japón no rompió el pacto de no agresión con la URSS porque Japón optó por pelear con Estados Unidos entonces Stalin se la jugó Japón no me va a invadir entonces llevó sus tropas que estaban en Asia las tropas Siberianas se las llevó al otro lado a Europa y si Japón le atacaba bueno arriesgó Stalin ya entonces trae tropas acá y así con todo lo que tiene la Unión Soviética se enfrenta a Alemania además en este tiempo en que la URSS no peleó contra Alemania había imitado su tecnología y hasta logró superar a sus tanques así que la URSS logró desarrollar una gran industria y le hizo frente al poder militar de Alemania entonces acá hay que destacar esto que fue pregunta de San Marcos Stalingrado Stalin es el gobernante de la URSS Stalingrado es el nombre de la ciudad de una ciudad en la Unión Soviética ahí está se pusieron el nombre pues como recuerdas a Petrogrado donde empezó la Revolución Rusa le bautizaron con el nombre de Leningrado bien entonces Hitler estaba cerca de Leningrado de Moscú pero cuando fue hacia Stalingrado es donde va a encontrarse con una poderosa defensa de la Unión Soviética la batalla de Stalingrado fue la batalla más importante creo yo de la Segunda Guerra Mundial ¿por qué? porque hasta aquí Alemania estaba ganando la guerra pero a partir de Stalingrado Alemania está perdiendo la guerra el cambiar el signo de la guerra esta batalla es la que lo convierte pues en la más importante de ahí que esté destacando la Unión Soviética en Stalingrado en medio de la ciudad lucharon si pelean dentro de la ciudad los civiles los que estaban dentro mueren de ahí que sea la batalla más sangrienta de la historia dos millones de muertos los rusos eran más en número y Hitler les dijo quédense no pueden retroceder ganen tal vez si hubieran retrocedido y si hubieran reorganizado hubieran podido hacerle frente pero no terminaron siendo rodeados y derrotados así que Stalin le ganó a Hitler en Stalingrado y así vencerán después en Moscú en Leningrado y en vez de retroceder ahora la Unión Soviética avanza recuperando poco a poco esos territorios Hitler dijo no no puede ser fue con todo Hitler en Kurz acá ves Kurz llegas a ver Kurz Hitler manda una contraofensiva manda un montón de tanques a Kurz y los poviéticos hacen lo mismo por eso se considera a la batalla de Kurz como la batalla más grande de tanques que se ha dado pero Alemania fracasó también en Kurz los rusos seguían avanzando y así ganando más espacio recuperan su territorio los alemanes retroceden ya entonces ¿qué tenemos aquí? el primer frente de guerra contra Alemania la Unión Soviética así despertó la madre de Rusia como le llaman está ganando Alemania porque si no después de esta guerra se va a considerar la Unión Soviética como una de las superpotencias porque le gana nada menos que a la temible Alemania de Hitler muy bien avanza entonces la Unión Soviética ¿ya? mientras ¿qué están haciendo? Estados Unidos e Inglaterra aparte de luchar en el mar contra Japón ellos van por Italia por Italia ¿ya? como habían tomado el África pues del África pasan a la isla de Sicilia que le pertenece a Italia ¿ya? ellos toman Sicilia Estados Unidos Inglaterra toman Sicilia entonces el rey de Italia temeroso ¿qué hace? saca del gobierno a Benito Mussolini que era el dictador fascista de ese país lo arrestan a Mussolini y el rey nombra a un general Badoglio que rinde a Italia Italia se rinde en el 43 Alemania se queda sin este aliado Italia Mussolini escapa los nazis lo rescatan y de todas maneras la gente de Mussolini ¿no? sus fascistas con apoyo de los alemanes resisten en el norte de Italia o sea que dentro de Italia hay una guerra entre italianos inclusive ¿no? los que están a fuego los que están en contra prácticamente Italia está fuera de de la guerra Mussolini hasta el final de esta guerra será muerto por su propia gente ¿no? los italianos en Alemania los demás países invadidos por cierto comienzan a liberarse como Yugoslavia otros países van a comenzar a ser liberados por el ejército de la Unión Soviética el ejército rojo que comienza a entrar por Rumanía por Hungría y a la larga ¿en qué se van a convertir estos países de Europa Oriental? en comunistas en aliados de la Unión Soviética como veremos la próxima semana cuarenta y tres se reunieron los tres grandes es decir Churchill Stalin y Roosevelt en una primera reunión en Teherán esto queda en Irán Medio Oriente ¿qué acordaron allí? que como la US estaba luchando en un frente contra Alemania los otros Estados Unidos e Inglaterra debían abrir el segundo frente porque así se acelera la derrota de Alemania así que acordaron abrí el segundo frente contra Alemania ¿cuál es este? Normandía entonces el mapa que nos permite ver que la Unión Soviética ya estas fechitas son de la Unión Soviética han recuperado Polonia ya están avanzando ya están avanzando ya contra Alemania están entrando inclusive al territorio alemán cosa que tampoco le gusta a Inglaterra y a Estados Unidos porque si la URSS termina avanzando por Europa o sea que Europa va a ser comunista Europa va a ser de la Unión Soviética no no solo hay que derrotar Alemania hay que evitar que el comunismo siga avanzando porque después de esta guerra ¿quién va a ser el siguiente enemigo de Inglaterra y los Estados Unidos y de Francia? la Unión Soviética ya es un aliado pero tampoco es que la Unión Soviética este no logre estos dominios creen pues los capitalistas entonces hay que abrir el segundo frente para avanzar nosotros sobre Europa ¿ya? ¿qué lugar escogieron? Normandía una playa al norte de Francia sabemos que toda esta parte estaba dominada por los alemanes Alemania ya había invadiado también el sur de Francia para que no entren por el sur los enemigos pero defender toda la frontera de Francia es complicado dispersa sus tropas en cambio los ingleses y norteamericanos van a entrar por un solo punto y van a tener ventaja en ese punto en Normandía bien a esto se le conoce como la operación Overlord o también el día D el día D es el día en que se produjo en que se inició esta terrible batalla el 6 de junio del año 44 ¿ya? muy bien entonces entran por Normandía los ingleses los norteamericanos los canadienses los aliados en general y pelean contra los alemanes dura batalla los alemanes pierden en Normandía y así como expresa el mapa los aliados pudieron entrar a Francia llegaron a tomar París liberan a Francia de los alemanes ¿y quién asume el gobierno de Francia? pues el general Charles de Gaulle que fue el líder de la resistencia francesa ¿y a quién capturan más bien? al que había gobernado la Francia de Vichy a Pétain ¿ya? y ahí avanzan los aliados entran a Bélgica liberan los Países Bajos Luxemburgo y comienzan a entrar al territorio alemán y por el otro lado los rusos también Alemania está perdida muchachos ya ya está perdida ¿de acuerdo? entonces estamos en 45 hay que acabar ya uy tenemos la conferencia de Yalta es la segunda conferencia de los gobernantes aliados aquí vemos la foto está Stalin está Roosevelt y está Churchill ¿y? los tres viejitos eran los tres grandes de la segunda guerra mundial muy bien es la segunda vez que están reunidos esta vez en Yalta que queda en Crimea es decir dentro de la Unión Soviética ¿para qué la reunión? pues para coordinar el ataque final contra Alemania ¿ya? Alemania siendo duramente bombardeada por el aire están entrando por tierra todos ellos por el este y el oeste pero como ya calculaban que Alemania iba a ser derrotada ahora el problema era ¿y qué hacer con Alemania? pues no podemos dejarla así nomás tenemos que invadirla completamente y no solo ahora hay que quedarnos dentro de Alemania por varios años hasta asegurarnos que ya no sea enemiga que los nazis sean juzgados pues entonces ¿qué hacemos? pues nos dividimos Alemania en zonas de ocupación correcto en tres partes dirá Stalin no en cuatro dirá Churchill ¿por qué en cuatro? hay que incluir a Francia pero Francia no está aquí pero Francia es un aliado importante consideramos a ver si lo divides entre cuatro le das menos espacio a los comunistas si divides entre tres le das más espacio a los comunistas un tercio así que querían que sea entre cuatro esto significó una discusión entre ellos y a esta discusión se le considera el origen de la guerra fría ya que están discutiendo un líder comunista como Stalin contra dos líderes capitalistas como Churchill y Roosevelt al final quedaron en cuatro pero la UR recibiría no un cuarto sino un tercio de Alemania bien entonces Alemania fue invadida completamente la última ciudad que peleaba que resistía inclusive en las filas alemanas habían prácticamente niños porque hombres adultos habían muerto ya habían mujeres en las filas alemanas pero esto no podría darle la victoria a Alemania Alemania pierde la guerra entonces muchachos la última ciudad que queda la capital Berlín es tomada esta histórica imagen por acá están entrando los rusos los rusos fueron los que tomaron Berlín y acá vemos en esta imagen histórica pues a este ruso colocando la bandera de la Unión Soviética con la hoja y el martillo en Berlín como diciendo nosotros derrotamos Alemania nosotros ya vive el comunismo dirán pues los de la Unión Soviética bien en esta ciudad destruida pues de Berlín quien supuestamente se suicidó poco antes Hitler cosa que no está demostrado que Hitler se haya suicidado en Berlín sin embargo la historia oficial así lo así lo coloca ya por lo tanto con la total invasión de Alemania se acabó la guerra en Europa en Europa ¿dónde aún queda la guerra? en Asia porque Japón aún está peleando poco después se da una segunda una nueva reunión en Potsdam que queda en Alemania muy bien aquí ¿quiénes se reúnen? Stalin pero ya no va Roosevelt porque este señor falleció así que fue reemplazado por su vicepresidente Harry Truman ¿ya? y en Inglaterra se dieron elecciones mira que en medio de la guerra hay elecciones todavía en este país ¿no? una democracia tan antigua entonces hay un nuevo primer ministro en Inglaterra Clement Atlin que reemplaza a Churchill en esta nueva reunión ¿qué se acordó? pues aplicar lo que habían decidido en Yalta es decir el territorio alemán iba a ser dividido en cuatro zonas ¿y qué objetivos debían de cumplir en esas zonas? pues las 4D como se le ha llamado la desmilitarización de Alemania la desnazificación de Alemania la democratización de este país y la descartelización esto fue pregunta de examen ¿qué significa descartelizarla a Alemania? significa desmantelar esas corporaciones industriales que existían en Alemania que habían producido las armas para Hitler ¿ya? me preguntan si Churchill y Roosevelt habían muerto solo murió Roosevelt Roosevelt no llegó a ver el final de la guerra pero Churchill sigue vivo seguirá vivo la próxima semana en la guerra fría lo vamos a mencionar a Churchill Roosevelt sí había muerto ya ¿está bien? muy bien queda Japón a ver Estados Unidos tiene acorralado a Japón ¿ya? ha ido tomando sus islas como Iwo Jima o Okinawa poco a poco con gran esfuerzo toman sus islas pero Japón lucha Japón en este tiempo ya no tiene prácticamente fuerza aérea sus últimos aviones piloteados por suicidas los famosos kamikazes se han estrellado contra los barcos de Estados Unidos pero ni aún así han podido evitar pues la caída Japón ya no tiene aviones portaaviones no tiene barcos todo le queda los soldados en tierra a defender las islas de la invasión de Estados Unidos y los demás así que Japón debió rendirse ¿no crees? Japón se hubiera rendido como en efecto Japón le ofreció yo me rindo pero no de manera incondicional a Alemania le hicieron rendirse de manera incondicional es decir tú Alemania no puedes decir nada nosotros decimos acá todo Japón quería que no la invadan que no la repartan pero se rinde y paga todo lo que hay que pagar pero Estados Unidos dijo no su rendición tiene que ser incondicional o nada Japón dijo entonces pelearé isla a isla mis hombres van a dar su vida como en efecto los japoneses se van a sacrificar por su país lo que no sabía Japón era que Estados Unidos tenía una nueva arma la bomba atómica que recién ha sido terminada ya no está Roosevelt está Harry Truman como presidente Truman tiene la decisión de usar o no la bomba atómica Estados Unidos podía ganarle a Japón sin la bomba atómica podía con sus aviones que bombardeaban sus ciudades con sus barcos con sus tropas podían derrotar a Japón pero cuánto tiempo duraría la guerra y cuántos norteamericanos morirían ah pero había otra cosa que asustaba a los Estados Unidos y como como ya terminó la guerra en Europa ahora ¿qué hizo la Unión Soviética? fue por Japón entonces si la Unión Soviética va por Japón y los dos invaden a Japón al final van a terminar repartiéndose Japón y Estados Unidos no quiere darle un pedazo de Japón a la Unión Soviética que no pase lo que ocurrió con Corea del Norte que hasta ahora es comunista no puede haber un Japón del Norte comunista ¿no? ¿cómo puedo acelerar la guerra dice Estados Unidos para que la Unión Soviética no pueda entrar a la guerra contra Japón y yo Estados Unidos me quedo con todo Japón ¿y cómo hago para que no hayan más muertos de los Estados Unidos? pues Harry Truman tomó la decisión de usar la bomba atómica yo creo que lo que Truman debió hacer es decirle a Japón mira yo tengo esta arma como ya habían hecho una prueba en Nuevo México grabada mira Japón tenemos esta arma si no te rindes incondicionalmente lo lanzamos contra tus ciudades Japón tal vez hubiera dicho pues contra eso de nada sirve la valorosidad de mis soldados me rindo pero Estados Unidos quería usar el arma para decirle a la Unión Soviética no celebren tanto nosotros somos más fuertes que ustedes los Estados Unidos quería intimidar a la Unión Soviética así que los aviones volaron para arrojar el arma ¿sí? sabemos que la primera bomba fue arrojada la primera bomba para matar fue arrojada en la ciudad de Hiroshima en Japón ciudad pues completamente destruida imagínense que cae una bomba en Lima y la temperatura suba a un millón de grados pues hasta tus huesos se evaporan con un millón de grados ¿no? el otro avión con la última bomba que tenía Estados Unidos fue a una ciudad llamada Kokura Kokura pero como no podían ver la ciudad porque estaba el tiempo era malo no estaba despejado no atacaron Kokura se salvó esta ciudad por el mal tiempo de un ataque nuclear entonces hizo el avión llevando la última bomba fue a Nagasaki y ahí arrojó la bomba tras estos tras este ataque nuclear los únicos que la historia ha dado es curioso que hoy Estados Unidos dice protegernos de los ataques nucleares de Rusia de China de los terroristas y el único que ha hecho un ataque nuclear en la historia ha sido Estados Unidos bien entonces tras esto Japón que hizo se rindió incondicionalmente ya firman su rendición frente a los Estados Unidos un 2 de septiembre del 45 y así acabó la guerra ya muy bien entonces Europa quedó destruida murieron 55 millones otros hablan de más estos son solo muertos heridos pues podrían llegar a los 200 millones Estados Unidos y la URSS quedaron como los más fuertes después de esta lucha empezó la guerra fría que va a ser la rivalidad entre ellos el tema de la próxima semana y también esto la descolonización las colonias van a aprovechar al ver que Inglaterra y Francia estaban débiles van a aprovechar en independizarse el socialismo avanzado por Europa Oriental nace la ONU cuya tarea principal debe ser pues evitar una nueva guerra mundial los nazis son detenidos y encuiciados en Nuremberg bajo el delito de genocidio por los judíos ya por los polacos los gitanos juicios de Nuremberg van a ser acusados con un nuevo una nueva categoría jurídica delitos contra la humanidad como el genocidio ya ¿qué países no reaparecieron después de esta guerra Estonia, Letonia Milituania que los conservó la Unión Soviética bien chicos ya al menos hemos podido terminar la guerra es muy larga la guerra pues la última parte la hemos corrido inclusive ya así que quisiera terminar la práctica que la dejamos a media y la de hoy ya la dejamos para la próxima semana a ver en las seis ya a ver ordenemos cronológicamente ordenemos ¿qué pasó primero? Alemania se anexó Austria esto es primero antes de la guerra inclusive se hizo la conferencia en Múnich cuando Alemania toma los sudetes así que tres cuatro ya las seis siete a ver acá tenemos a Polonia dividida en dos ¿ves? la espástica a esto es Alemania ¿ves? la hoja de martillo Unión Soviética ¿qué representa esto? el reparto de Polonia entre el Tercer Reich como se le llama Alemania y la Unión Soviética por el Pacto de Múnich ah no 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 el Pacto de Múnich es cuando entregan los sudetes entonces ¿cuál es? a ver sería la C a ver la ocupación del territorio polaco y en por el tratado Molotov-Ribbentrop tiempo después bueno si fue un tiempo después a ver acá esto no puede ser porque dice que ellos son capitalistas y la URSS no es capitalista acá hay alianza entre ellos eso y no es una alianza propiamente solo es un pacto de no agresión así que de las que están aquí prefiero la C a ver la 8 que es verdadero o falso a ver los italianos invadieron Grecia pero fracasaron si esto es correcto en una una hábil maniobra los alemanes los fueron apoyados por Franco no Franco es el dictador de España pero España no apoyó a Alemania así que falso cuando cayó Francia los alemanes bombardearon Inglaterra y la luz la fuerza aérea alemana se impuso a la RAF no dijimos que la RAF resistió así que falso ya verdadero falso falso de una vez por cuestión de tiempo no podemos marcar falta la última mientras las fuerzas de Alemania nazi invadían Polonia los soviéticos hicieron lo mismo tratándose la guerra entre ambos no Alemania y la URSS no se enfrentaron entre sí cuando invadían Polonia por lo tanto la respuesta es la B la 9 quien está hablando Churchill en el 40 cuando Alemania está bombardeando Inglaterra que está hablando pues que nuestra política es luchar por tierra por mar por aire no caeremos a pesar de la dura situación entonces que marcamos la C la voluntad de los británicos representada en el primer ministro Churchill por combatir a pesar de lo difícil de la situación y la 10 quien está hablando acá Roosevelt en el 41 ah cuando habían bombardeado Per Harbour los japoneses esta noche este día quedará en la historia una infamia nos han atacado ya que decimos a ver se refiere al bombardeo de Japón a Per Harbour sí hasta este momento ambos países eran vivían en absoluta paz no recuerda que había una guerra comercial entre ellos Estados Unidos justificó su declaratoria de guerra a Japón sí diciendo que nos atacaron nos engañaron hablando de paz Estados Unidos sufrió un ataque que le impidió participar en la guerra no no le impidió participar así que lo correcto es uno y tres marcamos dedito y ahora sí muchachos ya nos quedamos aquí disculpen que inmediatamente tengan que pasar al siguiente curso nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver